Integrantes del Cabildo de Hermosillo aprueban la posibilidad de realizar antidoping a trabajadores del ayuntamiento, medida que califican como positiva, siempre y cuando expliquen los términos y el propósito de la misma. Bienvenido pues, pero tiene que ver el trasfondo de esto. Bien, yo la veo bien porque hay un dicho que dice el que nada debe nada teme, y si vamos a prestar un servicio a la comunidad, creo que debe ser con la limpieza más grande poniendo el ejemplo. A mí me parece muy bien, yo estoy dispuesta a que me hagan antidoping, y me parece bien. A favor, siempre y cuando haya una argumentación clara, si es para que la ciudadanía se encuentre con la seguridad y que los funcionarios y toda la gente que esté al frente esté en buen estado, en buenas condiciones, adelante, yo sería la primera en hacerme el antidoping. Por el momento, realizar una prueba toxicológica de trabajadores del municipio solo se encuentra como una posibilidad, una propuesta que no descarta llevar a cabo el presidente municipal interino, Raimundo García de León. Sinti Limón, Noticias Telemax. Gracias. 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 Gracias.